Hola, ¿qué tal? Les saluda Silvana Efeo, le doy una cordial bienvenida a esta edición en vivo de su noticiero local Telemundo de Utah. Como siempre, iniciamos con noticias del estado de la Colmena. Los residentes de una vivienda en Orem se quedaron boquiabiertos cuando vieron que un automóvil estaba atravesado en la ventana que da hacia la sala de su casa. Según los reportes de la policía, el hombre que manejaba trató de huir a pie, sin embargo, fue arrestado minutos más tarde. Como parte del testimonio del dueño de la casa, comenta que tiene sospechas de que su vecino es el responsable del daño a su propiedad, ya que ese mismo día por la mañana no habían tenido un altercado bastante subido de tono. En esa casa residen dos pequeños de 2 y 4 años, quienes afortunadamente no se encontraban en la vivienda a la hora en que el carro se estampó contra el inmueble. Allí está viendo las fotografías. Increíble.